Queridos amigos, queridos clientes, mi nombre es Bernabé Romanos y hoy me encuentro en Avilés, en el norte de España, en la preciosa tierra de Asturias. Justamente hemos tenido una conferencia de la compañía donde nos han dado información de primera mano y hemos podido obtener esa información de cómo desarrollar de manera efectiva el negocio. Estoy muy contento con lo que es la compañía Demcoldex, me ha dado unos resultados, estoy obteniendo unos resultados muy buenos y la verdad que los recomiendo a todas aquellas personas que quieran algo diferente, algo más en sus vidas. Estoy súper contento, encantado y muchos éxitos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!